Ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado en La Razón Radio. Ana Rosa, por favor, la bienvenida para nuestro primer entrevistado. Así es, porque hoy se recuerda el día contra el racismo y es por eso que hemos invitado al viceministro de Descolonización y Despatriacalización, Pelagio Condori. ¿Cómo está, señor viceministro? Buen día. Le habla Ana Rosa Guzmán junto con Rubén Atahuchi. ¿Le podríamos pedir, por favor, un tema de su micrófono? No lo escuchamos. Muy buenos días, hermana. También saludable al hermano y a todos del territorio nacional. Muy buenos días. Buen día, viceministro. A ver, para entrar en contexto, en 2008 hubo una movilización. ¿No? Fue 2008, ¿no? O 2004. 2004. No, no, no. Fue 2008. Espera. Ya tengo dudas. Durante la Asamblea Constituyente hubo una movilización de sectores sociales, de movimientos sociales en Sucre cuando se desarrollaba la Asamblea Constituyente. Allí, un grupo de cívicos, de universitarios y de vecinos de Sucre se interpuso a estas movilizaciones, detuvo a un grupo de campesinos, les quitó la ropa, les puso en paños menores en la Plaza 25 de Mayo, al son, al grito de Sucre se respeta carajo. Los humillaron, incluso los golpearon. Hubo un bochorno político entonces, unos justificando la acción, porque creyeron de que los que estaban irrumpiendo en la Ciudad Blanca eran indígenas y campesinos. Y otros cuestionaban la acción, porque se trataba de un velado acto de racismo y de discriminación. Ha quedado en la retina de los bolivianos esos hechos luctuosos por su trasfondo político y racista. Y a partir de eso, el gobierno de Evo Morales ha trabajado en una ley, en la ley de lucha contra el racismo y la discriminación, y precisamente esa ley está de aniversario, si es que vale el término, porque está vigente desde hace varios años y precisamente vale la pena reflexionar sobre el alcance de esta ley, cuánto hemos avanzado los bolivianos con esta ley, ha podido la ley controlar actos de racismo, actos de discriminación, ha podido generar en la población una reflexión política o retirar de nuestra idiosincrasia actos de discriminación y racismo. Estamos precisamente hablando con Pelagio Condori de este tema. Pelagio, buen día. ¿En qué situación se encuentra la ley y en qué situación estamos los bolivianos ante la ley? Bueno, hermano, quiero indicar, de acuerdo a la ley 139, se conmemora Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Obviamente, producto de todos los hechos suscitados, lo que comentabas, hermano, en la gestión 2008, hubo ocurrido un momento muy difícil en esos momentos y eso es el resultado, obviamente, también de la nueva Constitución Política del Estado, que en esos momentos a nuestros hermanos campesinos pues llevaron a rodillazos, también quemaron lo que es el símbolo patrio, la huipala, en la plaza de la ciudad de Sucre. Bueno, también el resultado de esto es también que tenemos la ley 045 para poder disminuir y reducir lo que es los hechos de discriminación y racismo en todo el territorio nacional. Por otro lado, quiero mencionar, hoy estamos conmemorando con diferentes actividades en todo el territorio nacional, principalmente acá en la ciudad de La Paz, tenemos una marcha, en estos momentos ya están concentrándose en la plaza Isabela Católica para poder hacer el recorrido hasta la plaza San Francisco, que en la cual va a ser una concentración y vamos a conmemorar esta actividad. Y posteriormente tenemos también otra actividad en la ciudad de Cochabamba que va a ser una feria multisectorial, en este caso encabezado por el Ministerio de Defensa y también están ahí las Fuerzas Armadas, todas las entidades públicas, órdenes sociales y así todos y todas seamos parte de estas actividades conmemorando de este Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. También tenemos, por ejemplo, en Sucre, en Santa Cruz, algunos conversatorios que se había coordinado y coadjuvado con todas las entidades públicas, principalmente con todos los ministerios para poder conmemorar esta actividad, hermano. Viceministro, existe la ley, está vigente la reglamentación también. ¿Cuán eficiente es la ley? ¿Se puede controlar actos de racismo, actos de discriminación? En el país hay procesados por actos de racismo y discriminación. ¿Qué nos puede contar de esta situación, Viceministro? Bueno, la ley 045 y el Código Penal claramente establece y está penado, sancionado, tipificado también todos los hechos de discriminación, racismo en este caso. Es lo que también hacemos seguimiento a las denuncias, penales, administrativos, los sumariantes, disciplinarios, ¿no?, que en la cual estamos llevando hasta la fecha. Y diariamente también llegan estas denuncias, sea, en este caso virtual, también llegan de forma escrita a nuestras oficinas del Viceministro de Descolonización y Despatrialcalización. Es lo que se puede mencionar, hermano. Bueno, ¿cuántos casos está atendiendo el Viceministerio de Descolonización como cabeza de la lucha contra el racismo y la discriminación? Hay denuncias, nos decía, nos llega. ¿Se puede contabilizar, por ejemplo, procesados por actos de racismo, encarcelados por actos de racismo, sancionados por actos de racismo? Bueno, a ver, tal vez se puede decir, solo tenemos tres consentencias ejecutorias en tema de discriminación y racismo desde el momento que se ha sancionado la ley. Luego, no tengo el dato o suprimieron la estadística, en este caso, hasta el 2019. Sin embargo, la pasada gestión 2021, hemos atendido 98 casos. Y de esta gestión tenemos 36 casos. Los casos, obviamente, son penales, administrativos, sumariantes, disciplinarios, que atendemos día tras día, en este caso, de los hechos de discriminación y racismo, hermano. ¿Qué casos especiales se presentan? ¿Cuál es la característica de estas denuncias? ¿Nos puede contar, por favor, qué características tienen estas denuncias? A ver, de la pasada gestión 2021, es más el tema del ultraje de nuestros símbolos patrios, lo que se ha suscitado en la ciudad de Santa Cruz, por el presente comité cívico pro Santa Cruz, Romulo Calvo, luego del Fernando Camacho, tenemos también lo que es el disciplinario del motín policial, 27 casos que todavía están llevándose a audiencias, en este caso, orales, en el tribunal disciplinario. A ver, del ultraje a los símbolos patrios, se trata de la celebración del 24 de septiembre, cuando retiraron la huipala de la plaza 24 de septiembre. En el caso de los 27 policías, es un proceso que deviene de la crisis postelectoral de 2019, cuando muchos de ellos se retiraron de la chaqueta, la huipala. ¿A eso se refieren estos 27 casos, viceministro? Así es, del motín policial, donde también quemaron lo que es nuestro símbolo patrio, aquellos malos policías que han retirado también de sus chaquetas, y saben que también, pues, hicieron manuseo a las hermanas de Pollera, en ese entonces era muy complicado para una nación pueblo indígena, para una hermana de Pollera, ¿no? Entonces, esos son los procesos disciplinarios que habíamos iniciado. Obviamente, el extremo es sancionar, castigar con cárcel, a quienes incurran en delitos con el racismo y la discriminación, delitos de racismo y discriminación. Pero, en la reflexión, ¿qué encontramos, viceministro? ¿Estamos preparados los bolivianos para enfrentar el racismo y la discriminación? Y así, obviamente, echar de nuestra idiosincrasia ambos delitos. Viceministro, creo que hemos perdido la comunicación. La imagen se ha congelado, creo que la conexión también. A ver, sí, ahora sí, viceministro, nos escucha. No tenemos que abocarnos también en lo que es la sanción, sino también tenemos que ir trabajando lo que es en la sensibilización. Es por eso que hoy estamos conmemorando este Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. La idea es que tomemos conciencia, que generemos cultura de paz, la cultura de hermandad y la cultura del respeto entre todos y todas para poder disminuir los hechos de discriminación del racismo en toda la historia nacional. Ahora, es cierto, nuestra idiosincrasia tiene nomás rasgos racistas, rasgos discriminatorios, aunque no nos demos cuenta, en algunos momentos siempre actuamos de manera sutil, en el camino de la discriminación o el racismo. Escuchaba nomás los comentarios el otro día respecto de la selección, por ejemplo, de talla baja que representa a Bolivia en la Copa América. Los comentarios, si bien podría entenderse de que son de aliento a estos muchachos que defienden la casaca verde de la selección boliviana, en algunos casos son burlescos, son burlescos y de manera sutil para la risa del compañero o para la risa de las audiencias en las redes sociales, mucha gente incurre nomás en discriminación. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo se sensibiliza a la población? ¿Qué nos está faltando a los bolivianos para de una vez dejar estos actos de discriminación y racismo? Viceministro. Bueno, no lo escuché bien, estaba entrecortado. A ver, yo comentaba sobre la idiosincrasia de los bolivianos y obviamente debe ser moneda común en otros países también respecto de actos sutiles de discriminación y racismo. En un comentario sin siquiera intentar maltratar a la otra persona decimos cosas que pueden herir sus sentimientos, ¿no? Hacen son de chiste, ¿no? Claro, entre broma y broma, pero ¿cómo enfrentamos esta actitud? El otro día aquí comentábamos sobre, por ejemplo, entre chiste y chiste ofendemos a las mujeres, somos violentos de palabra con ellas, entre chiste y chiste somos también discriminadores, somos también racistas. ¿Cómo enfrentamos, cómo sensibilizamos a la población? Viceministro, esta es una lucha muy dura, no solamente basta la ley ni las sanciones. Bueno, de calco, decía ese dato, no simplemente tenemos que ir abocándonos a lo que es a la sanción, sino también tenemos que ir trabajando lo que es en la sensibilización para poder prevenir estos tipos de hechos de discriminación y racismo. estamos haciendo algunas actividades de conversatorios, charlas, spots publicitarios, por ejemplo, hoy día vamos a ir conmemorando para que todos también tomen esa conciencia para que no suceda este tipo de hechos de discriminación y racismo en todo el territorio nacional. Obviamente hay algunos que son muy radicales, pero habría que buscar alguna estrategia para poder concientizar y que también generen esa cultura de respeto los hermanos que son muy radicales, ¿no? Entonces, así es que de esa forma vamos a ir trabajando como Estado para poder deducir, eliminar lo que es los hechos de discriminación y racismo en todo el país. Sin embargo, viceministro, haciendo conversatorios, haciendo talleres, no se puede abarcar mucho. Son necesarios, ¿cierto?, pero no se puede abarcar mucho. ¿Qué se plantea como un ajuste estructural para que desde la casa o desde la escuela los niños aprendan a no discriminar o a no generar racismo, a no causar discriminación a su compañero o a su papá, a su mamá, a la misma abuelita del frente o al vecino? ¿Qué se hace? ¿Hay políticas concretas en ese sentido, viceministro? Bueno, todavía no tenemos, sin embargo, estamos trabajando en un programa para poder disminuir estos tipos de hechos de discriminación y racismo que en el transcurso de la gestión lo lanzaremos, en este caso, este programa que lo estamos trabajando para poder trabajar netamente lo que es en la prevención. No quiero adelantar todavía, en su momento lanzaremos el programa cuando podamos concluir. Señor viceministro, aparte de estas dos leyes que se tienen, la 139 y la 045, se está viendo tal vez igual de realizar otra ley o modificarlas, considerando que el racismo viene de ambas partes, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres y de diferentes clases. Bueno, estamos trabajando una propuesta todavía, lo que es la modificación de la ley 045, que en la cual también en su momento lo lanzaremos. Obviamente ya tenemos avanzado lo que es la modificación, había algunos pequeños vacíos en la cual estamos haciendo ese trabajo técnico, jurídico, legal, para poder ajustar lo que es la ley 045. Sí, si bien digamos la ley 045 es nueva, ¿cuántos años tiene la ley 045? Dos mil once fuera así. Creo que es muy, ya bastante tiempo de la promulgación de la ley, pero que no tenga una reglamentación suficiente, que no haya logrado ser socializada, creo que también es una responsabilidad del Estado. El Estado no está cumpliendo a cabalidad su papel de socializar con esta ley, 2010, la ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Recién usted, viceministro, nos dice que está trabajando en un plan estructural para generar mayor conciencia y reflexión de este flagelo social como es el racismo o toda forma de discriminación. Creo que estamos rezagados, viceministro. Bueno, obviamente, reciente hemos asumido la pasada gestión y es por esa razón que estamos trabajando en esta propuesta de la modificación y el tema de los programas de igual forma. Saben que hemos vivido un momento muy difícil en la gestión 2019 y parte de 2020 lo que es el golpe cívico. Pero creo que es un argumento el decir el golpe cívico de 2019 ha dificultado muchas tardes, pero si la ley tiene data desde 2010, creo que y usted acaba de entrar al gobierno, creo que no se ha hecho mucho. A usted no le va a corresponder seguramente las culpas porque es una autoridad nueva en esto, pero bien sería que de una vez encaminemos todas las tareas estructurales para desterrar el racismo y la discriminación, aunque es una empresa muy grande. ¿Y qué se plantea con esta modificación? ¿Qué se tiene que modificar de la ley 045, viceministro? Bueno, hermano, no quisiera adelantarme todavía. En su momento vamos a ir lanzando todas las propuestas. Me mantengo en reserva, hermano. Muy bien, viceministro. Le agradecemos su deferencia con La Razón Radio. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Estamos en contacto. Hasta otra oportunidad. Era el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, don Pelagio Condor.